Cumplieron 197 años de creación. La Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina San Fernando celebró un año más de vida institucional. Para conmemorar la casi llegada a su bicentenario, dicha escuela liderada, por su directora, la doctora Miriam Solís Rojas, realizó un programa el cual inició con una celebración eucarística en su auditorio. Posteriormente, se inauguraron los nuevos ambientes de laboratorio y simulación práctica dirigidos a la formación profesional de los estudiantes. El acto central se realizó en el Paraninfo de la Facultad de Medicina San Fernando, que tuvo como invitada de honor a la decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, doctora Mimi Rojas Silva, quien dio un profundo mensaje a los estudiantes de obstetricia. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, dejamos a nuestra función de obstetra. Ponemos a nuestra función de obstetra. Colocamos a nuestra denominación de obstetra y nuestra función en los ojos de los demás profesionales de la salud y además en los ojos de los demás pobladores de nuestro país. Nosotros, como carrera, ya tenemos 197 años y sí, tenemos que nosotros seguir defendiéndola y fortaleciéndola. Y esa la vamos a hacer haciendo nosotros nuestra labor de manera adecuada, cumpliendo nuestras funciones de manera cabal, teniendo de lado a nuestros valores y también teniendo a nuestro bagaje académico que nos da, en este caso, la formación científica de nuestras universidades. Me toca continuar este legado y al igual que el inicio, como dije, el camino no es ni será fácil, porque aún como entonces no se entiende que la profesión de obstetricia surge y se desarrolla para atender a las mujeres humildes y por eso estamos en lugares más pobres del país. La ceremonia fue propicia para reconocer a los primeros puestos por su gran rendimiento académico, así como a los docentes por su tiempo de servicio. Finalmente, el decano de esta emblemática facultad, doctor Luis Podestaga Vilano, se dirigió a la comunidad de obstetras dentro de nuestra universidad. Yo estoy seguro que vamos a seguir siendo los referentes como universidad, como facultad, como escuela y hacia eso tenemos que ir, que todos los demás nos vean realmente como buenos profesionales, buenas personas y que al final que este grupo de egresados puedan aportar, aportar mucho a lo que significa nuestra facultad. Y los invito a todos a participar, no solamente de los doscientos años, sino a cada momento. Lo digo así porque es importante que todos aquellos que han participado en la vida pública, privada, etcétera, profesional, puedan ayudarnos para que esta nueva generación que está acá presente se nutra de vuestra experiencia y sea mucho mejor de lo que nosotros fuimos como egresados. Esta nota termina con diversos saludos de estudiantes, docentes y autoridades de esta noble profesión. Bueno, que la carrera de obstetricia es una de las profesiones más nobles que tiene una persona para poder ejercerla. Nosotros estamos en el momento más sublime que es la bienvenida al mundo y eso nos revierte a que tenemos que tener toda la calidad científica para ello estudiar mucho, siempre prepararnos tanto en el nivel de pregrado como también tener una preparación en el posgrado porque como dicen en lo que es la parte de salud, nosotros estudiamos todo el tiempo. Que la carrera pues la podemos ejercer en todos los ámbitos que estamos nosotros presentes a nivel nacional y que tenemos además el avance de la tecnología que nos está apoyando ya que nosotros en estos momentos, por ejemplo, el uso de la ecografía es importantísima para poder detectar tempranamente y si nosotros estamos solos referirlo a un lugar de mayor complejidad si es un tema relacionado pues a una complicación de un bebé dentro del vientre materno pero que también nosotros estamos en la etapa preventiva y que estamos pues ejerciendo en la etapa preconcepcional, en lo que son la parte de planificación familiar, prevención de embarazo adolescente, el trabajar también directamente con cada una de las familias, el obstetra está presente realmente en la salud sexual y reproductiva del país. Para nosotros hoy es un día de mucha emoción porque la Escuela Profesional de Obstetricia cumple 197 años de su creación, a través del decreto del 10 de octubre de 1826 se crea la Casa de Maternidad de Lima y la Escuela de Partos donde su primera directora fue un obstetra francesa, Madame Fesel. Hemos seguido su legado histórico durante todos estos años y vemos pues que hoy la Escuela Profesional de Obstetricia es una de las escuelas a la vanguardia de la formación de obstetras. Mando un saludo de parte de Blanca, John, y este es mi libro que hice recordando ciertos logros para la profesión y se los dedico a los estudiantes de la Facultad de la Escuela de Obstetricia con mucho amor y mucho cariño porque sigan el ejemplo de lucha, de superación y siempre triunfando y sacando la profesión con honor, dignidad y mucho respeto a los pacientes. Saludo a todos mis compañeros de la Base 22, la mejor base de todas y también saludo a mi querida Escuela Profesional de Obstetricia por su aniversario. Estoy muy feliz, contenta de pertenecer a esta escuela que se dedica a brindar tanto calor y protección a la madre y a todo adolescente en su etapa fértil reproductiva. Soy los tetra docentes María y Pilar Ordóñez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia y estamos cumpliendo 197 años. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!